CACAO Cultivo cacao desde hace cinco años. Mi papá y mamá cultivan cacao, por lo que somos una familia productora. El proyecto incentiva a los productores a sembrar cacao con sistemas agroforestales, lo que significa que ya no sembramos el cacao monocultivo, sino que lo hacemos de manera mixta. Los monocultivos son malos para el suelo, ya que lo vuelven seco y menos fértil, lo que debilitan las plantas y eso lo hacen susceptible a plagas y enfermedades. En los sistemas agroforestales sembramos las plantaciones de cacao con árboles maderables. Esto ayuda a la sombra de las plantitas de cacao y también vuelve el suelo más fértil, lo que ayuda a la plantación de cacao a dar mejores frutos. Con los sistemas agroforestales, además de vender mi cacao, no compro las frutas en el mercado y igual las puedo vender y obtener más ingresos. Uno es, a través de las capacitaciones, hemos logrado mejorar nuestras parcelas, haciéndolas más productivas en el fermentado y secado o en el centro de acopio. Se saca una mejor calidad, por lo tanto obtenemos mejores precios en el mercado. Hoy tenemos un cacao de mejor calidad y estamos orgullosos de nuestro cacao. Gracias al proyecto tengo un mejor futuro en Honduras, ya que muchos vecinos y amigos tratan o emigran a otras ciudades o a Estados Unidos para poder tener un mejor futuro para sus familias. Los ingresos adicionales los pienso invertir en la educación de mis hijos y en mi persona porque me gustaría seguir estudiando para tener mi propio negocio. Mi nombre es Meidy Posas, soy de una comunidad del municipio de Juteapa Atlántida y tengo tres hijos. Sencido conmigo de la comunidad del municipio de Juteapa Atlántida de Juteapa Atlántida Gracias por ver el video.